Voz de la guitarra mía Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si duero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los marciales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana México lindo y querido, si duero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido, si muero lejos de ti